Hola YouTube, quiero compartir con ustedes este momento histórico, el carrito está a punto de celebrar 200 mil millas yo compré este carro en el año 2007 que es el año que lo hicieron y solamente tenía 4 millas así que yo he podido tener el honor de ponerle todas estas millas a este carro y este es el único carro nuevo de agencia que he comprado y es el mejor carro que he tenido este carrito me ha llevado, bueno se imaginan a cuantos lugares podemos ir en 200 mil millas que si no me equivoco son 351 mil kilómetros y te digo, en este preciso momento voy viajando en la autopista en un viaje de 469 millas y mírenlo, se está portando excelente así que bueno, conmigo quédense para celebrar las 200 mil millas y saben lo mejor, este carro tiene el motor original, la transmisión original, el alternador original el arranque original y un pocotón de cosas más originales mira, Toyota es Toyota, así que si ustedes lo tienen, cuídanos, es lo normal y les va a durar muchísimos años bueno YouTube, te vemos si manejando, nos vemos en la próxima, bye bye